Que nos regresen de su identidad, ya que el gobierno de Veracruz no la robó. Queremos justicia, queremos vivir en paz, queremos vivir sin miedo. Nos está llevando a todos, no solamente a uno. Ya basta de que nos cierren las puertas de nuestras caras, por favor, queremos que le den solución a esto, por favor. Ya basta de tanto robo. Queremos ser escuchados, queremos ser escuchados, queremos ser escuchados. Queremos ser escuchados.